En la primera semana de la campaña política, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recibió 12 recursos de inconformidad y queja de los partidos políticos, informó su consejera presidenta María de Lourdes Rosas Moya. En total ya tenemos 12 presentaciones entre quejas, recursos que han presentado los partidos políticos, los precandidatos, los candidatos, esto desde que empezó el proceso electoral. No es únicamente de campañas. Señaló que algunos recursos interpuestos se enviaron al Tribunal Electoral del Estado, otros se resolvieron a favor del denunciante, pero a la fecha el proceso se desarrolla de forma tranquila y sin la aplicación de las sanciones. Un proceso electoral es costoso, le cuesta mucho al país para poder garantizar que la elección sea verdaderamente equitativa. Es importante que los ciudadanos que de manera aleatoria salieron insaculados para ser funcionarios de casilla, se presenten el día de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque ellos ya han sido capacitados. Adelantó que el viernes se firmará el convenio con el Consejo de Notarios del Estado para capacitar a 10 funcionarios del IEPAC que formarán la oficialía electoral que recibirá las denuncias que se presenten en la campaña y en la jornada electoral. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Anapod, Noticias Día a Día.